Este es el sonro de la rabia ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Yeah! ¡Morriso con su obra! Recuerden, al rato, a las dos de la tarde ¡Los esperamos, los esperamos! Dos de la tarde, sigue el ambiente ¡La trocilla! ¡Y el Camero! Además, los Junior de la Costa ¡No se lo pueden perder, barra! ¡Viene y sigue la fiesta! ¡Viene la junta! ¡Fuerta, fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡No se le vaya a ir a las giletas! ¡No se le vaya a ir a las giletas! ¡No se le vaya a ir a las giletas! Allá para la señora Anayeli de la Cruz, Nicolás ¡Hasta Querétaro, de parte de su hija, Vanessa Hernández de la Cruz! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ya tiene el pasito! ¡Está bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está la punta! ¡Ahí está la punta de los camareros! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo tiene el Cochoapa! ¡Lo tiene! ¡Fuerta de nuevo! ¡Fuerta de nuevo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya los vamos! Muchísimas gracias, ángulos del sabor Nos despedimos con un nuevo son Ahí se los encargamos, se llama el son de mi costa Original, dice ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Ahí está la punta! Sí, y otra vez ¡Los de sabor! ¡Ahí está la punta! ¡A los hermanos de May y su musical sonora! ¡Saludantes, hermano! ¡Búscala, búscala, búscala para toda la bandota! ¡Para amigo Javi! ¡Para el compa Juan! ¡Se la queda de ver, hermano! ¡Se vinieron de Chispasillo! ¡A disfrutar la dieta! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Oh, dos, tres! Para el compas Frank Álvarez Compadrito Gracias Ami Edwin Yeah Ahí vamos Nos vamos, gracias Gracias, ingeniero Galicia Hasta la próxima